Bueno, pues antes que nada voy a ir a ver mi ojo A ver qué me dicen Es un llavero De Disney, pero de Disney De Disney World Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Mi nombre es Vanessa y bueno, antes que nada Felicidades a todas las Dolores Por fin ya, Viernes de Dolores Sabéis que me encanta la Semana Santa Así que tenía muchísimas ganas de que llegara este día Ya dije en el vlog anterior que estaba regular Que el viernes no subiría vídeo para mejorarme Pero no he mejorado, estoy muchísimo, muchísimo peor Así que a ver Lo que aguanto esta Semana Santa y las que puedo ver Porque no creo que vaya a haber, bueno, ya Todas, seguro que no Eso ya da de mano Pero tampoco creo que vaya a haber mucho Ya os digo, porque estoy bastante, bastante mal Pero bueno, intentaré ver lo que pueda Intentaré grabaros lo que pueda también Y bueno, tengo una semana entera aquí de descansito Para reposar Y para mejorarme Y para estar con mi coco Así que bueno, tampoco es más el plan Está aquí en casita descansando Y mejorándome Y bueno, la verdad que estoy muy contenta Por haber llegado al viernes Porque yo decía, a ver a tú Que al final me tengo que dar de baja Antes de que termine la semana Porque es que Estaba pintando la cosa demasiado mal De verdad De hecho, el martes Me dio Una bajada de tensión en la clase Empecé a poner mal, 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 mal Menos mal que tengo una compañera al lado Y que siempre están muy pendientes a mí mis compañeros La verdad Cuando hay que estirar o lo que sea Y me sacaron de la clase Mis compañeros me llevaron abajo a la sala de profesor Me tumbaron Porque es que Yo creo que me hubieran dejado allí Cinco minutos más Y acabo en el suelo En redondo Fatal Pero fatal, fatal Y así que he ido arrastrando toda la semana Así que bueno Menos mal, como os digo Que ya por fin viernes Ya estoy en casita Y Queda mucho Y nada, pues Esta tarde viene mi tío para merendar aquí en casa Porque ya sabes que con coco no me gusta Irme mucho Y aparte que no iba a salir Viene él aquí a casa Está con nosotros un ratito Y hoy sale una virgen Que me gusta muchísimo Si puedo Como Juna Nada más Y sale cerquita de casa Y eso Si puedo Y me encuentro un poco mejor Pues igual me acerco con Manuel Pero Pero aún queda mucha tarde Así que eso ya lo veremos Y lo veréis vosotros conmigo Si es que voy Y mañana sale un paso Que estrenaron el año pasado Por primera vez Y lo vi pero De lejos Y tenía yo muchísimas ganas El año pasado Pero no me acuerdo por qué Creo que estuvimos en Sevilla Y volvimos muy tarde Algo de eso fue Que no lo pude ver bien Y este año La verdad que me apetece Mucho mucho Y a verlo Así que bueno Espero que ya mañana Hacé mi jorncita Por lo menos para Como no es que es uno Pues A ver si puedo ir Aunque sea a verlo Obviamente no ver Todo el cortejo Ni nada Pero el paso Por lo menos Que es lo que me interesa Pues verlo Y enseñarlo Que es muy muy bonito Y nada Pues Yo os iré contando Qué tal Se me va planteando La semana Venga Dami Dami Joder Venga Dami Suelta 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 Venga Que si no lo te puedo tirar Suelta Venga Una Dos Y tres Baja Bueno pues al final He ido a ver la Virgen Que os decía Que no sabía Si iba a ir o no Porque mi intención Era esperar a Manuel Que viniera Y todo Bastante ya más tarde Y digo Yo no sé Si de noche Ahí salí Y todo Pero como mi madre Y mi tío Vinieron aquí a merendar Dice Venga vamos a acercarnos Un momentito Y vemos la Virgen Y digo Bueno venga Como encima Andaba lluvia Para esta semana santa Digo Lo voy a secar Al final De que Si me paso Voy a ir Me ha encantado Estaba súper bonita Y después Me he pasado Por Tiger Con mi madre Y me he comprado Esto de aquí Que le tenía yo Un montón de ganas Mirad Es esto de aquí Los conejitos Con Con la zanahoria Me parece súper bonito Lo único malo Es que tiene aquí Como dos cositas rotas A ver Esto Y esto de aquí Es muy chiquitito No se nota pena Pero Es que era el último Que quedaba Y me ha dicho Así que dice Bueno mira Ya que está Defectuoso Porque tiene Ahí una tara Te lo podemos dejar Un 20% menos Y bueno Pues voy a estar Me lo llevo Porque es que Me gusta muchísimo Ya lo arreglaré Le daré con un poquito De manis Del color este Laranjita Y es que me parece Monísimo Me he cogido esto Y esto de aquí Eso ya Superece Porque esto No tenía para ninguna Mirad Son estos huevitos Y mi intención Fue ponerlos todos Aquí encimita Así como de adorno Me parece Súper mono La verdad Bueno Le quitaré Seguramente Esto de aquí ¿Vale? Que tiene para colgarlo Porque yo no lo voy a colgar Como os digo Lo voy a poner aquí Pero no me gusta Que se vea Entonces O se lo pego abajo Bien confiso Para que no se vea ¿Veis? O se lo corto directamente Y me parece Bonísimo Para ponerlo de adorno Y me había quedado La verdad Con las ganas De ir a por él Así que Bueno Estaba hecho para mí Y nada Pues mañana Ya os diré Porque me encuentro Regularcilla De verdad Con la garganta Muy cogida Que no me encuentro Bien del todo Pero bueno Aunque esta tarde Estoy aquí descansando Bastante en casa Con Con mi Con mi tío Mi madre Y eso Pero tranquilita Sin hacer nada Así Tomando cafelito Y eso Tranquilita Así que bueno Mañana lo mismo Mañana Intentaremos estar Todos los días Aquí en casa Iremos por la compra De la semana Y iremos también Si puedo A ver el paso Este que sale Que es súper bonito Y eso sí que Tengo muchas ganas De verlo Y enseñarlo Porque es que Este me encanta Y aparte Que es nuevo Lo entrenaron El año pasado Por primera vencada Bueno Pues ya hemos venido A hacer la compra Para así esta tarde Más tranquilos Y todo Y os voy a enseñar Lo que hemos cogido En Aldi Que no me acordaba Pero nunca Hemos llegado a poner El portarroyo Del cuarto de baño De Manuel Y lo vio Manuel Y dice Mira Lo cogemos también Cuarto de baño Me parece que está Súper bien De precio Y aparte Estéticamente Me parece Muy bueno Para el cuarto de baño De Manuel Porque es así Muy básico ¿Veis? En negro mate Que ahí le va perfecto Y nada Es que no tiene nada Para colgar el rollo Y así para la tapita Y lo que más me ha gustado Es que tiene Para colgarlo Con Con la cinta Está de doble cara Y no tenemos Que amujerear El cuarto de baño Así que Genial Y también Os voy a enseñar Una cosita Que me cogí Los otros días Por 20 Mirad Esto ha sido Un cholla Son todas reglas Me he cogido Este jersey Que lo sacaron Hace un montón De tiempo En primal De Harry Potter Pero mira Qué cosa más chula Me ha costado 7 euros Y está Súper nueva Porque además Hablé con la chica Y me dijo Que no lo usaba Que por eso Lo vendía Que lo había comprado En su día Porque le gustó mucho Pero nunca lo había Llegado a usar Está súper nuevo De haberse lo puesto Una vez Para alguna foto O algo de eso Pero ya está Vamos Y mirad Qué cosa más chula Es que mirad Con el brillito Por aquí Me encanta La verdad Ya lo voy a echar A lavar Porque lo hemos recogido Esta mañana Aunque huele Súper bien Y todo Pero bueno Como no es Millón de segunda mano Lo voy a echar Otra vez a lavar Y ya lo tengo Limpito y guardado Pero es que por 7 euros Me encanta Una pasada Y de parte El tacto es súper suavito Súper chulo A ver si puedo conseguir El derrón Son muy difíciles ya de conseguir Porque Obviamente Esto ya no lo venden En tienda ni nada Hace mucho tiempo Que lo vendieron Y bueno Sobre todo Tan nuevo Pero a ver si Tengo suerte Y puedo conseguir El derrón Que me haría también Mucha ilusión tenerlo Y nada Voy a Voy a ponerme a guardar Ya los mandados Y a almorzar Para esta tarde Queremos ir a ver El Cristo de la Obediencia Que os lo dije Que quería grabarlo Así que bueno El ruido Que Manuel acaba de llegar Y como se vuelve luego Cuando llegamos Pues nada Después ya os lo enseño Un buen día Bueno pues Nos vamos de dominguito De Ramos No me voy a maquillar Porque bueno Yo creo que se me nota Mirad este ojo Manuel dice que tengo chihuato ¿No Manuel? Me he levantado con el ojo Ayer en ya Cerrado cerrado Y dije yo Bueno pues lo mismo Se me pasa Está peor Así que voy a intentar Ir a la urgencia A ver que me pueden mandar Porque es que Como sigo así Al cabo de la semana Verás Así que bueno A ver que me dicen Vaya semanita Que llevo Como os he dicho Me está viniendo Todo junto Tendré las defensas Muy bajas Y Y mira Lo estoy cogiendo todo De verdad Así que nada Vamos a dar una vueltecita También Quiero ver alguna iglesia Porque Esta tarde Me da a mí Que no va a salir nada Porque Está el día Cerrado cerrado Y a partir del mediodía Anda lluvia Así que Me da a mí Que no va a salir nada Y digo bueno Pues por lo menos Voy a ir a ver alguna iglesia Que ya están los pasos montados Y eso lo veré allí Bueno pues antes que nada Voy a ir a ver mi ojo A ver que me dicen Y Comprarme la medicina Obviamente que me manden Que me imagino Que será un colirio A ver Vaya mala suerte De verdad Ahora el ojo ¡Suscríbete! Bueno pues ya hemos venido Fui como visteis Al médico Y me han mandado Unas gotitas Porque lo que tengo Es conjuntivitis Que yo creía Digo verá Que me está saliendo También un anzuelo Pero no Me ha dicho Que es de la misma Inflamación De la conjuntivitis Pero que anzuelos No tengo Así que bueno Bien Porque a mi la conjuntivitis No me molesta En verdad Realmente para nada Veo como una pequeña Peliculita Borrosa Pero No es algo Muy muy molesto La verdad que no Es algo salvo Porque me levanto Con el ojo cerrado Y lo tengo bastante rojo Y más cerradito No es algo Que me moleste Digo pero como me salga El anzuelo Eso si me molesta Muchísimo Digo así que Que esperemos que no Pero muy bien Me he quedado contenta Cuando me ha dicho que no Así que nada Me han mandado Una gotita Y ya estáis En estos días Pues mejoraré A ver si mejor también De la garganta Que todo lo que tenga Porque estoy fatal Últimamente Fuimos también Al mercadillo Lo que pasa Que apenas había puesto Porque Está el día fatal Un montón de viento Vamos Va a llover Está súper nublado el día Pero Me he cogido Estas joyitas de aquí Que las tengo ya desinfectadas Solo he cogido esto Pero ha merecido la pena Es un Llavero De Disney Pero de Disney De Disney World No del de París Y es que es chulísimo Mirad Os lo voy a enseñar Bueno Aquí pone Word in the world Aquí pone Bueno Aquí pone nada Aquí lo que viene Son las atracciones Que son chulísimas Mirad No sé si se ve bien Este me encanta Este grandote Y por detrás Y también vienen Estos dos chandas Que da El castillo Y otra de las atracciones Uy Se dan la vuelta Ahora Por un euro Así que me encantó Cuando vi que venía Con las atracciones Y todo Y digo Me lo tengo que llevar a casa Cogí esto Que ya lo he lavado Y todo Y después fuimos a ver Las iglesias Porque como esta tarde Yo creo que va a llover Y no va a poder salir nada Que pena De verdad Me da a mí Que llueva en Semana Santa Pero Bueno Es que el tiempo Pues que Y punto No se puede hacer otra Así que bueno Pues vamos a aprovechar Hermanos Y vamos a ver las iglesias Y vemos los pasos ya montados Y todo eso Que estaban preciosos He grabado mucho de ellos Otros no los he podido grabar Porque estaban ya en misa Entonces no hemos podido entrar Sino que lo hemos visto Desde la puerta Y Vamos Podías entrar Pero me parece Una falta de respeto Que si están en misa Yo estoy viendo los pasos Así que yo Eso no No entro Y ya está Pero las puertas Estaban abiertas Obviamente Para el que quiera La pueda ver Y pueda entrar Y puedas incluso hacerle fotos Todo Pero ya os digo Me parece una falta de respeto Que mientras que estén dando misa Yo estoy allí Haciendo fotos Y Y viendo Los pasos Así que muchos de ellos Pues los hemos visto desde fuera Y eso no lo he grabado Y los que Si no estaban en misa aún Pues sí que lo he grabado Porque estaban Preciosos Preciosos Algunos salían hoy Y otros salen Otros días de la semana Así que esperemos que Que dé una tregua El El tiempo Que cambie un poco El aire Y que no llueve Que si llueva Pues que llueva Por las mañanas Y no afecte Tanto al horario De los pasos Y bueno Pues voy a despedir El video ya Porque quiero editarlo Para esta tarde No he podido grabar Mucho Pero es que ya os he dicho Que esta semana Me he encontrado muy mal De hecho Pues aún sigo Ahora con el ojo Y todo Espero Espero esta semana Ya recuperarme Del todo Porque la verdad Que encima Si está el tiempo feo Pues no vamos a salir A pena Así que pues En casa Intentar esta semana Recuperarme Lo máximo posible El martes Tengo también Médicos Así que A ver ya Que me dicen Y que tratamiento Me ponen A ver si me va bien Y bueno Pues espero que Os haya gustado El video de hoy Si es así No olvidéis suscribiros Muchos besitos Y nos vemos En el video siguiente